¿Cómo ha sido la experiencia de presentar en sociedad la posibilidad que Uruguay pueda exportar el hidrógeno verde a distintas partes del mundo? Bueno, como es sabido, estuvimos en una misión en Europa, que entiendo muy exitosa, con mucha participación público y privada de Uruguay, se pudieron reunir con autoridades de Alemania, autoridades de los Países Bajos de Holanda, autoridades de Francia, con la Agencia Internacional de Energía, pero también a nivel privado, con muchas empresas interesadas en esto que es la ola de la descarbonización que el mundo está discutiendo, donde el hidrógeno verde va a jugar un rol importante y donde Uruguay puede tener un papel. Es importante tener claro que el hidrógeno verde son muchas cosas, el hidrógeno verde es un energético capaz de reemplazar el uso del petróleo en lugares donde hoy es difícil, en particular generando combustibles alternativos, por ejemplo, para la navegación, para el transporte aéreo. Y es ahí donde Europa está empezando a tomar decisiones que condicionan y generan un mercado futuro que Uruguay debería estar dispuesto, que es un mercado de exportación que puede ser muy importante para los países como nosotros que tenemos mucha energía renovable. ¿Se habla de volúmenes, de montos, de exportación, de lugares a donde debería destinar este energético? Bueno, los lugares, en particular en el caso europeo, claramente los principales centros de distribución de hidrógeno van a ser Hamburgo, van a ser Rotterdam, y en el sur, en la zona de Italia, también en Trieste tal vez, estuvimos justamente en el puerto de Hamburgo, estuvimos en el puerto de Rotterdam, se nos mostraron los proyectos de desarrollo de infraestructura para recibir, repito, hidrógeno, pero también combustibles verdes derivados de hidrógeno que son el primer paso, porque permiten que sin transformaciones tecnológicas muy fuertes, un navío pueda usar este combustible o un avión de jet pueda usar este kerosene verde para reemplazar al actual jet A. Entonces, estos son los primeros pasos, estuvimos reunidos con el CEO del aeropuerto de Hamburgo, por ejemplo, que es el que lidera la coalición de hidrógeno de la ciudad, estuvimos reunidos con el gerente general o el CEO también del puerto de Rotterdam, además de con el Ministro de Economía y Energía de los Países Bajos, y entendiendo un poco cuál es la política europea para recibir esto, los volúmenes pueden llegar a ser muy grandes para el 2030, 35, muy grandes, me refiero a muchísimo más grandes que lo que Uruguay puede hacer, es importante para Uruguay estar presente porque puede generar un rubro de exportación nuevo en el mediano plazo, y en el corto plazo hay que empezar a aprender de esto y generar algún proyecto piloto para el uso local del hidrógeno, que también es necesario para descarbonizar nuestra propia matriz, pero sobre todo para estar en este club de países que van a ser productores de hidrógeno en el futuro. ¿Cuándo comenzarían las exportaciones, Ministro? No, bueno, no, hay que esperar, los proyectos... Europa está pensando a pensar en recibir exportaciones a partir del 2025, importaciones, pero los proyectos tienen que empezar a invertirse antes, queremos estar en esa vitrina para que haya capital dispuesto a invertir en Uruguay para desarrollar estos proyectos. Para ese caso, el proyecto piloto que va con ANCAP, UTE, como base, el Ministerio de Industria, ¿para cuándo se haría el llamado a licitación? El proyecto piloto está orientado a camiones para transportar cargas locales, para usar el hidrógeno a pequeña escala localmente y realizar esta curva de aprendizaje de la que yo hablaba. Muy posiblemente a comienzos de año se pueda hacer ya la licitación y estamos hablando de un proyecto que va a durar 10 años para una flota de camiones de alto porte, pero pequeña flota. O sea, la idea es un primer estímulo, después si el sector agrícola y forestal incorporan más camiones, mejor. Pero esto ya les digo, es una cosa y es bastante en paralelo, si se puede avanzar con la exportación para un proyecto de otro porte, más grandes, que son los que en realidad fuimos a buscar a Europa. Ministro, en otro orden, ¿cuál ha sido un poco el resultado de este denominado Data Room que llama a expresiones de interés para explotar ese evento por orden? Bueno, está recién comenzando, hay empresas interesadas, pero en la realidad no estoy en los detalles todavía de cómo viene la conversación. Se está dándole forma a los intereses para poder armar un llamado competitivo abierto en un tiempo que permita que haya realmente interesados. Por eso el Data Room es importante para, de alguna manera, sondear el interés del mercado, sondear quiénes pueden ser los principales interesados y en qué condiciones estarían dispuestos a participar. Ministro, Uruguay está liderado por el MIEM, delineando toda la estrategia de hidrógeno. ¿Cambió algo este viaje, ese conocimiento, ese mano a mano con futuros inversores y, digamos, particularmente con los puertos, por ejemplo? A ver, en dos sentidos sí cambió. En primer sentido, Uruguay logró tener una visibilidad que tal vez no tenía y logró interés de empresas muy grandes, europeas, que tal vez no nos tenían tanto en el radar, más allá de las que ya venían trabajando con nosotros. En ese sentido es importante. La segunda cosa que es importante entender es que vemos un poco más clara la estrategia en tres etapas. Algunos proyectos pilotos ahora, proyectos privados, deporte mediano, sobre todo para combustibles verdes, esperamos que lo antes posible, pero demoraran algunos años. Y el hidrógeno verde como energético que se puede exportar en sí mismo puro y en gran escala demora todavía unos años. Ministro, va a depender de las tecnologías que se desarrollen con respecto al hidrógeno verde y a su transporte, por ejemplo, y transformación. No tanto de la tecnología como de la infraestructura que se necesita para manejar hidrógeno verde. Hoy, hidrógeno líquido, hay dos buques que lo pueden manejar, combustibles verdes derivados del hidrógeno. Hay muchísimos buques, o sea que por eso la cosa va a ir en etapas. También el tamaño de las inversiones va a ir en etapas. Y eso en realidad para Uruguay es bueno. Un país como Uruguay no puede dar enormes saltos. Pero lo que sí estamos claros además es que todo esto se ancla en las necesidades de un mercado que se está desarrollando y por lo tanto en la necesidad de inversión privada que asuma el riesgo comercial de desarrollar ese mercado. Ministro, permítame que vuelva un poquito el tema del cemento Portland. ¿Cuál va a ser la estrategia de Uruguay, a pesar que usted todavía no tiene demasiados detalles del data room? ¿Desligarse por conjunto de la fabricación de cemento Portland? ¿Participar como accionista minoritario en igualdad de condiciones? ¿Cuál va a ser un poco la ruta a seguir en ese aspecto? Bueno, lo que anunció el Presidente en su momento y en la posición del gobierno es asociarse con un privado que desarrolle el negocio. Evidentemente el Estado va a quedar con una parte del negocio, pero el privado va a ser el que desarrolle comercial y productiva y tecnológicamente el crecimiento del negocio del Portland. Por lo tanto va a tener el control de la unidad, el socio privado y ANCAP quedará como accionista minoritario y recibirá utilidades de un negocio que hoy le produce pérdidas. ¿Qué plazos se han dado ustedes como gobierno para que eso prospere, productifique? Bueno, en todo el año que viene va a estar pronto. Ministro, le cambio un poquitito de tema. Brasil aparentemente tiene una sequía muy importante, se dice que todo el 2022 va a seguir en esa tesitura, al menos desde el punto de vista climático. ¿Eso significa que Uruguay le va a seguir vendiendo energía a Brasil? ¿Qué con buenos resultados se ha desarrollado esa actividad en el transcurso del 2021, básicamente? Bueno, ustedes saben que tenemos un acuerdo de interconexión con Brasil y un mecanismo que funciona a nivel de mercado, que ha funcionado muy bien en ambas direcciones. Cuando Uruguay tuvo su seca importante y su falta de abastecimiento en 2008, 2009, recibimos energía brasileña. Ahora que Brasil lo necesita, le estamos mandando. Y tenemos precios que tienen que ver con el mercado brasileño de la energía, que por suerte son muy positivos hoy para Uruguay. Pero eso se ve semana a semana. Y la sequía puede prolongarse unos meses, en algún momento se va a terminar. Y bueno, puede pasar algún día lo contrario, digamos. O sea que en ese sentido, creo que el sistema interconectado es mucho más resiliente y en alguna medida también es una integración económica del Mercosur que sí funciona. Y bueno, vamos a seguir funcionando en esa lógica. Como se sabe, depende entre otras cosas de cuánto va a llover en Brasil y cuánto dure esto. Y eso se puede pronosticar hasta cierto punto, digamos. Ese dinero que ingrese al gobierno uruguayo, al país básicamente, ¿servirá para atemperar o postergar el aumento del precio de los combustibles como ya se había estructurado en días o meses anteriores? Y lo estamos monitoreando en ese sentido. Ya lo hicimos en los meses pasados, puede pasar en los meses siguientes, sí. Y ahora, ¿cómo está el tema del precio de los combustibles? ¿Cómo se está trabajando a ese respecto? Y bueno, como siempre, el 25 del mes tendremos el informe de la URCEA, veremos de acuerdo a la evolución internacional de los precios de los combustibles cómo debería ser el ajuste y veremos si los resultados de ANCAP permiten postergar ese ajuste. Ahora vemos que el precio ya ha calmado un poco, está más alto de lo que estaba, pero está en un nivel un poco más estable de lo que venía. Vamos a ver cómo sigue eso. Ministro, no, le quería hacer otra preguntita más. Si me disculpa. Viene muy fuerte, con mucha mano. No, está bien. Por ser lunes, Ministro, capaz que nos disculpa. No, porque nos habían dicho que puede haber pérdida de clientes a nivel de Antel por este sistema de portabilidad numérica. ¿Ustedes cómo están trabajando a ese respecto? Bueno, como se sabe, Antel está con un plan de inversiones ambicioso, fortaleciendo la red móvil. Ese primer estudio lo que indica es las ganas que tiene cada uno de los clientes de eventualmente cambiarse de empresa, pero no ha desplegado o no toma en cuenta las estrategias que van a tomar todas las empresas para retener a sus clientes, y estoy seguro que Antel lo va a poder retener sin demasiado problema, más porque está invirtiendo en mejorar la cobertura nacional, está invirtiendo en mejorar la fibra en general, como ha seguido. Me parece que es una foto que no indica lo que va a pasar, sino el punto de partida de interés de la gente, y después vienen las campañas de marketing y las inversiones, y estoy seguro que Antel va a tener una posición ventajosa dentro del desarrollo del mercado. Pero en línea general, ese sistema de portabilidad numérica ¿incita a la gente a cambiar de marca? Este portabilidad numérica lo que hace es favorecer a la gente a mantener su número si quiere cambiar de marca, un derecho que perdía. Hoy, hasta hoy, hasta antes, digamos, el número era de la compañía, y uno cambiaba de número, tenía que cambiar de compañía, y ahora el número es de la persona, y eso se ve además en todo lo que se usa el número hoy, que va mucho más allá de llamar por teléfono, está en todas las aplicaciones de internet que me mandan después mensajes y asuntos, es un derecho de la persona mantener el número. Eso hace que la persona tenga más facilidad para cambiarse, sin duda, eso es un derecho de la persona que queremos fortalecer. Las compañías lo que van a tener que hacer es cuidar mejor a sus clientes, y eso es bueno para la gente también. O sea que lo vemos positivo. ¿No quedaría desprotegido Antel entonces en ese aspecto? Antel es la empresa más grande del mercado y tiene herramientas para competir, o sea que no vemos un problema ahí. Antel es la empresa más grande del mercado.